Los textos y nuevos comienzo con este experimento. Cuando los dolores huyen con serenidad, las emociones perivijan entre la tinta y la huesa, íntima metamorfosis, que las obras inconscientes impulsan las prometas, danzan los pinceles al aire en el dios de fuga y perspectiva. Las pupilas viajan en el tiempo, las locuras perfuman desolventes han salido nueva realidad. Mientras todo pasa, las luciendas se acceden hacia el dios, esperando que desvierta el dios. Octubre 2 Laberintos nocturnos, cubiertos de alfombra fórmula, testigos nocturnos, luciendas respirantes, ecos devolviendo la voz del dios. Los ojos, el manto aparece, el manto ofrece conmigo a las almas atormentadas, ganando de rudos diferentes que llaman la luz del dios. Y por último, entonces llevé las manos a mi rostro para jugarme en el medio. Ellas me entregaron los ojos de nostalgia, a mi café, a campo y paño. Los aromas distraban recuerdos de verano, a mis padres, mis hermanos, a tierra mojada, a cuerdos son peces. Percibo claranzas de la juventud desbordada, en besos escondidos, mi sexo sucio, lluvia de bril. Tiene el aroma de manso, agua compartida, de amor infinito, a otras reunidas. Me entrega un balzón, a noches de pasión, hasta de la selección. Tiene el aroma de piel, a tu recuerdo. Descubri que en mis manos, juega un periferito. Me da dentro de todos sus maletas y su noche. Gracias. Gracias.